autorizadas sobre todo. Tenemos aquí en la ciudad de Mazatlán también un transporte no autorizado que hace competencia al que está concesionado, que es el transporte de plataforma, que no obstante que no está autorizado, ahí está ese servicio al margen de toda normatividad. Comento que ya están aprobadas las sanciones que van a aplicarse para quien no tiene una concesión o permiso autorizado por el Ejecutivo del Estado aquí en Sinaloa. Ya de hecho se empiezan a aplicar las sanciones que van de los 1.000 a 1.500 PUMAS, unidad de medida actualizada. Se ha comentado mucho esto anteriormente.